Y seguimos en este tema porque ahora el contacto es con Enrico Irasabal, que es decano de la Facultad de Psicología. Irasabal, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿qué debe dejar esto del confinamiento? Allí hablaba la doctora Trenqui, por ejemplo, de las lecciones necesarias, de lo que hay que aprender. Bueno, yo creo que pensaba en la vida de muchos de nosotros, esta experiencia es absolutamente novedosa, ¿no? Por lo tanto, el plano de la certidumbre se reduce bastante y la necesidad de poder pensar nuestras condiciones de vida me parece que es clave. Por eso, me parece, en primer lugar, lo que hay que pensar en lo que está pasando es rescatar las diferencias, las diferencias, las condiciones y posibilidades de la vida de la gente y de los diferentes encierros. Ese para mí sería el primer punto. Es decir, por la situación, ¿no? La situación es absolutamente nueva. Claro. Y el segundo elemento me parece que es recuperar la capacidad de darle continuidad a la vida. Es decir, ¿cómo vivíamos antes? Pensar cómo vivíamos antes. Poder construir un pensamiento de cómo vivíamos antes de este momento. Cómo vivíamos ahora y tener una proyección del después, ¿no? Claro. Eso me parece que es un elemento clave en este proceso de aislamiento. Claro. Y en este proceso de aislamiento, Igrasábal, ¿cuáles son aquellas válvulas de escape en el propio ámbito? Porque obviamente estamos acostumbrados y además la vida implica salir a la fuera, vincularnos con grupos, con gente, tener nuestros espacios individuales, personales. Cuando sucede esto del confinamiento, allí afloran de pronto algunas diferencias importantes. ¿Cuáles son esas válvulas de escape para que la presión fugue? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que en primer momento lo que hay que desarmar es el desliz terminológico, ¿no? Nosotros no estamos en un aislamiento social. Ajá, bien. Y plantearlo, plantearlo desde donde sea, desde la academia, de los poderes públicos, desde el periodismo, yo creo que es algo a reflexionar. Bien. Esto no es un aislamiento social, es un aislamiento físico para evitar la propagación del contagio. Lo que no tenemos que hacer es aislarnos socialmente. Es decir, tenemos que generar, a partir del desarrollo tecnológico que tenemos hoy, particularmente en Uruguay, con nuestras formas de comunicación, para establecer lo que terminaba diciendo Trenchi, el encuentro. Perfecto. Yo creo que hay que construir otros modos de encuentro. Ajá, bien. Son otras modalidades, sobre todo porque tenemos que prepararnos para después, cómo van a ser nuestros encuentros. Claro. Es decir, creo que es el momento de armar, viste, la nueva red de aquellos amigos, de los amigos que no veía, de los familiares que no veía, como si vivieras en otro país. Está comprendido el concepto. Enrico, si me permite apenas una interrupción, eso que usted menciona, no estamos aislados socialmente. Ahora, estamos confinados, a veces en familia, con los que más queremos. Adelanto que va a haber una campaña de la Presidencia de la República que tiene que ver con esto, ¿no? De hecho, la propia directora de Inmujeres decía el otro día, han incrementado notoriamente las denuncias de violencia contra la mujer. ¿Qué hay que hacer para las válvulas de escape, Enrico? Bueno, como la propaganda, yo creo que hay que hacer un buen trato y, además, lograr ser bien tratado. Yo creo que es imprescindible, hoy miraba, cuando tuve que salir a hacer un mandado, qué importante que nosotros aprendamos que en estos espacios lo que está en juego es la vida y es necesario que nosotros podamos desplegar, primero, los lazos familiares y amistosos, fortificarlo, segundo, exigir ser bien tratado por los agentes públicos, porque pedirnos que estemos en casa tiene que ser algo que nos preserve la vida. No es un problema de la forma en cómo se plantea también es imprescindible. Y lo otro, en casa, lo que tenemos que hacer es lograr hacer un plan del día a día. Es imprescindible el aislamiento físico, es construir el tiempo. Es muy común que haya momentos en que no sepamos qué momento del día estamos o en qué día de la semana estamos. Es decir, tenemos que armar algún tipo de organización de la tarea, según las condiciones existenciales de cada uno de nosotros, nuestras edades, nuestros extractos socioculturales, armar algo que construya la densidad del tiempo, percibir el tiempo, sentir el tiempo pasando con nosotros. No perder la noción de tiempo porque ahí es cuando debiene... Es decir, tenemos que tener algún cuantum de pasión alegre en la existencia vital hogareña. ¿Por qué? Porque en estos momentos son cuando afloran los estados de mayor tristeza. Yo prefiero acá no hacer tipologías psicopatológicas. Prefiero pensar en las diferencias que tenemos entre nosotros. No es lo mismo hablar de la UADA que hablar del Centro de Salto, que hablar de la Bella Unión. Las experiencias vitales son muy distintas. Lo que tenemos que es construir nuestro espacio vital, recuperar el tiempo vital y, sobre todo, pensar qué hacíamos antes, qué hacemos ahora y qué vamos a hacer después. Porque esto sigue. La necesidad de establecer la idea de continuidad de la vida es fundamental. Claro. Pensar el plan de después también. No solo lo que hacemos ahora. Bien. No hay que escapar de nada. Hay que construir el existencial en el que estamos. Muchas gracias, Enrico y Grazabal, por estos minutos tan valiosos. Ha sido muy amable. Bueno, un abrazo. El señor decano de la Facultad de Psicología estuvo con nosotros.